Muchas gracias por la invitación a la Universidad Católica a la clase de la UAMDA del año 2019. Me llena de orgullo que estén organizando este tipo de eventos educativos, sobre todo respetuosos, que se diferencian de los debates usuales que muchas veces tenemos en la radio, AM, y a través de la prensa o las redes sociales. Y para mí es una oportunidad enorme, muy valiosa, de poder explicar de manera sosegada cuáles son las ventajas y desventajas del Estado Libre Asociado, del concepto de la autonomía como vehículo político para Puerto Rico. Lo primero que les voy a decir es que ningún estatus es perfecto y en eso coincido con Manuel Natal. Todos tienen unas ventajas y desventajas. No hay varitas mágicas para nada en términos de resolver relaciones políticas, relaciones económicas, desarrollo socioeconómico de un país. Es como una combinación de estrategias que se logran los objetivos. El Estado Libre Asociado es el estatus que mejor se amolda a Puerto Rico. Voy a parafasear a don Salvador Tío, que una vez dijo, más allá de lo que siempre se dice de la moneda común, el mercado común, la ciudadanía común, el ELA es el estatus del sentido común. ¿Cuáles son las dos grandes aspiraciones de los puertorriqueños? ¿Cuáles son los dos grandes consensos de los puertorriqueños? Mejor dicho, el 90-95% de la gente en Puerto Rico se siente orgulloso de su identidad nacional, quiere proteger su cultura, quiere proteger sus símbolos, proyectarlos. Como ya hacemos, podemos hacer mucho más, incluso nuestro equipo olímpico y otro 90-95% de los puertorriqueños, también valora y quiere mantener la ciudadanía estadounidense por nacimiento. El único estatus político que permite la coexistencia de esos dos grandes consensos en Puerto Rico es el Estado Libre Asociado. Tanto la estadidad como alguna modalidad de independencia, llámese independencia total o libre asociación, representan la amenaza para uno de esos dos consensos en Puerto Rico. Todos sabemos lo que puede ocurrir bajo la estadidad con nuestra identidad de pueblo, lo que puede ocurrir con el equipo olímpico y muchas otras cosas que damos por sentado a los puertorriqueños. Y todos sabemos también cuáles son los peligros, si se puede llamar así, de alguna modalidad de independencia para la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Es verdad que en los tratados vigentes de libre asociación, no hay ciudadanía estadounidense para esas jurisdicciones porque no la tenían antes. Pero también hay precedentes del Tribunal Supremo sobre el tema de qué pasa cuando una persona nace fuera de la jurisdicción constitucional de los Estados Unidos. Existe, sí, y es posible jurídicamente la famosa ciudadanía por sangre, pero eso no es a lo que los puertorriqueños están acostumbrados. Y tampoco es algo que creo que pueda ser motivo de concesiones por parte de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos. Los puertorriqueños no quieren que cuando nazca su hijo, tienen que ir a una embajada estadounidense a inscribirlo. Quieren que nazca ciudadano estadounidense y eso sucede solamente bajo el Estado Libre Asociado y bajo la estabilidad. La autonomía, el Estado Libre Asociado y su desarrollo sigue siendo, sigue siendo la respuesta a los retos que tiene Puerto Rico. La autonomía fiscal de Lela continúa siendo la respuesta hoy y la será en el futuro para nuestro desarrollo económico. Leyes como la Ley de Servicios Industriales, la Ley de Desarrollo Turístico, la Ley para la Promoción de la Industria Físmica, la Ley para la Exportación de Servicios, que es parte del futuro de nuestro desarrollo. Todas dependen de la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado para ser efectivas. Incluso hoy, bajo gobiernos del Partido Nuevo Progresista, son parte de la estrategia de desarrollo económico. Todas esas leyes perderían su efectividad y siguen siendo las zapatas del crecimiento económico de Puerto Rico con un cambio de estatus. Bajo la estabilidad serían totalmente inefectivas, ya que Puerto Rico estaría dentro del sistema contributivo de los Estados Unidos, lo cual provocaría que perdiésemos cualquier ventaja competitiva y tampoco serían igual de efectivas fuera de la Constitución, del sistema comercial bancario de los Estados Unidos. Lamentablemente, el tema del estatus se ha convertido en pasatiempo. Y se utiliza también, a veces, en muchos programas de radio, uno lo escucha todo el tiempo. Se convierte el Estado Libre Asociado en el chivo expiatorio para los problemas que enfrenta Puerto Rico hoy. Puerto Rico tiene el talento, Puerto Rico tiene las herramientas para echar a andar su economía. Y la mayoría de las cosas que se pueden hacer no tienen que esperar por un cambio, si así la gente lo quisiera, de estatus político. Puerto Rico ya es parte de un sistema de libre comercio de todas las Américas. A través de los tratados que los Estados Unidos han suscrito con su poder negociador, ya tenemos acceso al mercado de México, Canadá, Chile, República Dominicana y Centroamérica, Colombia más recientemente. Y de hecho, a la República Dominicana se le incluyó el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica a petición de Puerto Rico. Ejemplo de cómo son muchas las cosas que podemos hacer en términos de las relaciones económicas, comerciales, en nuestro hemisferio, pero no las estamos aprovechando. Hemos sido muy pasivos a la hora de explorar y de explotar las oportunidades que ya tenemos de comercio internacional. A veces nos paraliza el lamento y nos quedamos diciendo, ah, pero es que fíjate, si tuviésemos soberanía yo podría hacer un tratado con China. Bueno, sí, pero ya eres parte de un sistema de libre comercio que no estás aprovechando en tu hemisferio y se puede hacer ahora. Ahorita escuché la deshabilidad de controlar, por ejemplo, las aduanas. Eso es algo que se puede negociar bajo la relación actual de Estado Libre Asociado. Las Islas Vírgenes, que no tienen una constitución como nosotros, que no tienen una relación formal jurídicamente del nivel del Estado Libre Asociado, tienen un sistema de aduanas distinto. Son un territorio sin constitución y lo tienen. No hace falta declarar la independencia para conseguir ese tipo de poder dentro de una relación con los Estados Unidos de América. Esa autonomía fiscal que tiene Lela sigue siendo la principal ventaja competitiva que puede tener Puerto Rico. Más allá de las leyes que les mencioné, más allá de los accesos que tenemos ya a mercados internacionales, esa autonomía fiscal es más atractiva hoy que cualquier otro ofrecimiento que Puerto Rico pueda hacer, tanto bajo la estadidad como bajo la independencia, a posibles inversionistas, a personas que quieran hacer negocios con Puerto Rico. Se habla muchas veces de la deshabilidad de que Puerto Rico suscribiese un tratado internacional con los Estados Unidos como sustitutos como sustitutos de los Estados Unidos como sustitutos de la relación que tiene bajo el Estado Libre Asociado. Y se menciona la supuesta estabilidad de los tratados. Se menciona, como mencionó ahorita, que tal vez es posible la ciudadanía, que tal vez son posibles fondos federales. Pues mira, esa no ha sido la experiencia, lamentablemente, en la política estadounidense, en las relaciones que tienen los Estados Unidos con las jurisdicciones que tienen un tratado de libre asociación con ellos. Se le puede preguntar a México en estos momentos cuán sólido es el tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Basta con que un presidente diga, no me gusta el tratado, lo desacredite, quizás se salía agua. Los puertorriqueños no quieren tener esa vulnerabilidad en su relación política con los Estados Unidos. Y pregúntenle a los canadienses que esta semana, también en violación al tratado, les acaban de imponer un arancel a los productos agrícolas y de madera que se importan desde Canadá. Los tratados no son la varita mágica que muchas veces se quiere hacer creer. Las jurisdicciones con tratados de libre asociación. Allí no les va bien. Las jurisdicciones con tratados de libre asociación con los Estados Unidos son parte de los ejemplos de libres asociaciones que no son exitosas. El gobierno de los Estados Unidos se propone establecer restricciones ahora a la entrada de los nacionales de Palau, Marshall, Micronesia a los Estados Unidos. En las Islas Mareas del Norte, que tienen una relación política muy parecida a Puerto Rico con los Estados Unidos, y yo creo que es un ejemplo también a mirar para el futuro del Estado libre asociado, ya que se ha reconocido por los tribunales la cláusula de mutuo acuerdo con las Islas Mareas del Norte. Tienen un problema serio con sus vecinos, que son libre asociación, y Guam también, porque para poder obtener los beneficios de vivir en una jurisdicción de los Estados Unidos, se están mudando de las Islas Marshalls, de Micronesia a Guam, y la Mareas del Norte se están ocasionando un problema tremendo, económico, migratorio, en estas jurisdicciones. Y ya eso de por sí es motivo de debate y motivo para que se comience a revisar ese acceso que tienen quienes viven en estas jurisdicciones a los Estados Unidos. Eso no es aceptable en Puerto Rico. Yo escucho muchas veces a proponentes de la libre asociación exponer una lista de deseos. Ah, vamos a tener, o también del Partido Independentista, vamos a tener ciudadanía estadounidense, vamos a tener acceso al mercado de Estados Unidos, pueden haber fondos federales de manera transitoria. Pero eso depende de que el Congreso de los Estados Unidos lo apruebe. Nadie apruebe prometer aquí nada. Y ante lo que está pasando en estos días, yo creo que es evidente lo que nos diría el Congreso de los Estados Unidos, si vamos allí a decirles, yo no quiero que tú mandes más en Puerto Rico, pero dame fondos, dame ciudadanía, déjame entrar, eso no va a pasar. En Estados Unidos de hoy no hay manera de negociar la lista de deseos que siempre se expone. Si usted saca a Puerto Rico de la constitución de los Estados Unidos, eso es un tratado internacional en el que usted está entrando con los Estados Unidos. Usted tiene que ser independiente para entrar en un tratado. Y por eso es que dije al principio que solamente el Estado libre asociado cobija dentro de sí esas aspiraciones de los puertorriqueños. Podemos ser boricuas primero, podemos proteger nuestra cultura, proyectar nuestra identidad y podemos tener la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Ningún otro estatus garantiza esas dos cosas. Y la respuesta al futuro de Puerto Rico, al futuro de su desarrollo económico, sigue estando en la autonomía, en el ELA y en sus posibilidades de desarrollo que sí son muy amplias, como el mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos esbozó en el caso Sánchez Valle. Puerto Rico tiene una opción ilimitada, amplia, de futuros desarrollos bajo la relación de Estado libre asociado. De eso depende, pero hace falta voluntad. Hace falta voluntad de querer que las cosas funcionen. Nada nos impide que Puerto Rico eche hacia adelante. Que no es perfecto el ELA, claro que no es perfecto, como tampoco son perfectas las otras fórmulas de estatus. Pero tiene en el balance muchas más bondades que las otras alternativas que hay ahora mismo disponibles para Puerto Rico. Muchas gracias. 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 Gracias.